Saludos mi gente de YouTube, el día de hoy quiero complacer a un suscriptor del canal complaciéndolo con un tema de Joe Evera titulado Ahora, es un merenguito Para nosotros hacer este tema vamos a colocar el caputraste en el número 6 Vamos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y vamos a tocar en la posición de Do Mayor Iniciamos con el intro Esta fase, esa parte Ahora viene la parte que sigue Sonaría rápido Después, que hace eso, viene acá Aquí es Fa, Sol, Fa, Do El Fa nosotros lo vamos, se toca así, pisándolo los dos dedos acá Nada más vamos a pisarlo hasta la segunda Así También el Sol En la tercera En la tercera hace Acá Ahí la tocan hasta la primera sin pisarla Y después acá Lo voy a hacer Estoy repitiendo eso porque cada vez que el artista termina de cantar una estrofa Hace esa parte siempre Hace esa parte siempre Entonces viene Eso siempre va a ir Así que aprendanse esa partecita Después ya en la segunda parte hace lo siguiente Después viene Se lo repito varias veces para que se lo aprendan Después vas acá Después viene acá Música Música Después viene Lo mismo que les dije que tienen que aprender es esta partecita porque siempre que canta o va a iniciar el re quinto empieza con esa parte ya la parte final no lo hace pero en la segunda parte inicia con esto antes de Voy a repetirlo Fa, Sol, Fa, Do Recuerden que el Fa no se toca no se pisa la primera cuerda ni el Sol Ya la tercera parte, parte final del merenguito Hace esto Música No se cuantas veces es que va pero así es que va Después cambia Dos veces lo hace Voy a repetirlo Después de esa dos veces va Y ahí se termina Voy a repetir la parte de los acordes aquí Y termino el video Fa sin la primera cuerda, Sol sin la primera Bueno espero este complacido quien pidió este tema Que los demás también le guste Que se compartan, que compartan, que compartan Se suscriban, me pueden seguir en Instagram Alesi el Clásico También subo video ahí Voy a tratar de subir un Un pequeño video en Instagram De este mismo merengue Tocándolo ya de manera normal como va Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video